Con dos aparatos prácticamente, mientras tanto las españolas están compitiendo en barra. Ana Izurieta ha conseguido 13.333. Las italianas están en salto ahora, Vanessa Ferrari. Que también han estado Francia e Italia en posición de podio. Y ahora la lucha es entre ellas dos, entre Francia e Italia. Francia, que está en suelo, Italia que está en salto. Emociona hasta el final, desde luego, por la medida de Eurio. Y ahora vamos a ver quién se lleva el broce. Hace el Yurchenko doble pirueta.